¿Qué es Motoborda? Bueno, Motoborda es una empresa líder en la representación y comercialización de marcas en los segmentos militares, agrícolas, construcción, energía, entre otros. Motoborda también cuenta con cuatro líneas de negocio, que son el negocio industrial, negocio náutico, negocio de accesorios y repuestos y negocio de lubricantes. Eso es como básicamente en el segmento que se mueve Motoborda y son tipos de productos, ¿cierto?, enfocados en estas cuatro líneas de negocio. De lo que destacó desde que estamos con el apoyo del área de Customer Success es el personal especializado en cada módulo de CES Enterprise. Me parece interesante que tengan un especialista por cada módulo, ¿cierto? Entonces, eso ayuda mucho para resolver muchas dudas que sea una persona demasiado centrada en el módulo. También destacó el interés de estos especialistas por brindar oportunidades de capacitación y de mejor exploración de los productos. Como caso de éxito, pues se han podido aplicar varias mejoras dentro de los módulos que manejamos. Destacó sobre todo en tres ramas, pues empresarias, donde, por ejemplo, en el área financiera, los anticipos se realizaban por documento contable y no por el módulo de anticipos. Ya con la entrada de la gente de Customer Success se pudo explorar bastante este módulo de anticipos y ya se implementó como tal el módulo. Entonces, esto ha sido una gran ayuda para el área financiera. En cuanto a manufactura, algo por destacar es que, por ejemplo, la programación de los ensambles se hacía de forma manual, trayendo unas consultas entre ventas y compras y de allí se sacaban unos promedios para esa programación de ensambles. Entonces, ahora se está implementando por el módulo de manufactura, que se hace una programación automática de estos ensambles. Entonces, ha sido muy beneficioso también para esta área. Y otro caso para destacar, pues es el área de gestión humana. Se manejaba una versión antigua del módulo de autogestión y con estas consultorías que hemos tenido con Customer Success se pudo llegar a una versión de autogestión más nueva, donde se ha podido explorar más funcionalidades para que los empleados de la compañía puedan hacer consultas y solicitudes al área de gestión humana. Bueno, debo decir que, pues, desde que pudimos acceder a la célula de CESA Customer, el servicio en cuanto a la atención de incidentes ha mejorado considerablemente. Ya los tiempos de respuesta han mejorado y el funcionamiento en general en cuanto al ERP es bastante estable. Bueno, pues, ha mejorado mucho en los últimos meses. Ya, pues, no se encuentran intermitencias y demás en el servicio, como solía verse un poco antes. Pero ya, ya ha mejorado muchísimo. Y, como les decía, de Customer Success, pues ha mejorado mucho más la atención. Como les decía anteriormente, pues es mirado como por mostrar y como en preocuparse por poner en producción las funcionalidades que nos han mostrado y que no han sido exploradas dentro de la compañía. Eso es algo que, pues, cabe resaltar bastante y, bueno, nos ha ayudado muchísimo para el mejoramiento de los procesos internos de la compañía. Bueno, sí lo recomendaría, sobre todo por el tema de la facilidad de uso. Me parece que, pues, las soluciones de CESA son muy amigables para el usuario final. Y, pues, están estructuradas de acuerdo a lo que exigen las normativas colombianas. La estabilidad en el servicio e implementación también es algo para destacar dentro de las funcionalidades que tiene CESA, como tal, presentó sus productos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!